El tiempo Viejo mañoso, calvo, de luenga barba y de andar pausado. Cuidado con él, su andar errante por el mundo es silente y legendario. Pobres somos nosotros, pobres al caer en las avenidas telarañosas donde duermen sus engaños. Él transcurre, se goza en sus andanzas, nos va arrastrando a su camino e ingenuamente caemos en sus ardides. Y cuando despertamos, solamente el espejo es quien nos grita, ve tu rostro ajado. No te diste cuenta cómo pasaron los años. Tristemente, no podemos retroceder ni desandar lo andado. Las avenidas de los errores, los polvorientos caminos de los desagravios, lastimosamente quedan en el pasado. Así es que, mis estimados, aprovechémonos de sus mañas, su calvicie, su barra bacana y su andar pausado. Que transcurra cuanto quiera, pero que en nosotros no deje su impecable huella ni el dulzor de su pecado. Katia N. Varillas Katia N. Varillas